Ya sabes Chele, con lo que me gane de la pelea te voy a invitar a almorzar hoyito, por ser mi sparring y mi esquina. Si mami me va a dar esa circulación, no al suave no, no, no. Esto es simplemente impresionante Reinaldo Ruiz, la gente no aguanta el momento infinicio de esta cartelera bolsística. Por supuesto la señal está llegando a través de Multinoticias, Canal 4, vía satélite alrededor del mundo. La gente está entusiasmadísima, ya quieren que inicie la pelea, por eso nos vamos directamente hasta el ring, al ring donde se cuenta Enrique Flores, el anunciador oficial de esta pelea. ¡Adelante Enrique Flores! En un combate que se está realizando a puertas cerradas para evitar disturbios entre los fanáticos. Muchos, muchos han quedado haciendo pila para entrar a la gran pelea que solo se puede ver por televisión. Haciendo su entrada triunfal, Flavio, Sergey, Mantelón. ¡Más tengo mica! ¡Más tengo mica! Ahora viene Rod Weiler Martínez Jr. acompañado de su entrenador, su papá Rod Weiler Martínez. Y viene con un tema muy inapropiado, verdaderamente. ¡Más tengo mica! ¡Si eres mica! Ahora este Rod Weiler ni entrar puede al ring. Esta va a ser una pelea fácil, fácil, fácil para Flavio. ¡Of, buf, buf, buf! ¡Uh! ¡Os vienen aquí. ¡Ya no ruge la voz! Ni se tiñe con sangre de hermanos, tu glorioso pendón de color, ¡Gracias! Vamos a trasladar el sonido a la presentación de los boxeadores. El estilista del cabello, el que pica como oveja y pega como vaca, ¡Flavio Silgui Mandelón! Y en la otra esquina, señores, tenemos al otro contrincante en la esquina del lado rojo. Desde el río San Juan, pesando 256 libras peso, tanqueta. El hombre perro a las tapas, el rudo, el nudísimo, Robo Wailer Martínez. ¡Si querés, Andrés! ¡Es hora de boxear para los miles que nos están viendo en Nicaragua y los millones que nos están viendo en el mundo! ¡Let's get ready to rumble! ¡Si querés! ¡Están listos para la tercera guerra mundial! Ok, no quiero golpes bajos, una pelea limpia y usted no agarre mordisco a su contrincante, por favor. Comienza el primer round, inicia el combate. ¡Oh, no puede ser, no puede ser! ¡Flavio cae a la lona con el primer golpe de la pelea! ¡Le cuenta el referee! ¡Cuatro, cinco, seis, siete! ¡Se levanta! ¡Qué sorpresa, señores! ¡Arrancando el combate, Flavio se fue a la lona! ¡Se ha incorporado Flavio! ¡Vamos a seguir en las hostilidades! ¡Otra vez otro gran golpazo del Rottweiler! ¡Y otra vez va para la lona! ¡Podrá seguir Flavio! ¡Lo vemos en lamentables condiciones después de ese tremendo bombazo! ¡El Rottweiler está gozando en la esquina neutral! ¡Flavio, aquí tiene que usar la bicicleta! ¡Está corriendo el hombre! ¡No quiere nada en el combate cuerpo a cuerpo! ¡Asimismo! ¡Sí, señores, efectivamente, Flavio está usando la bicicleta! ¡Está por terminar el round! ¡Y suena la campana, terminando el primer episodio! ¡Yo te he enseñado eso, madre! ¡Tienes cruzado y recto! ¡Mira así, mira pa! ¡Pa! ¡Así! ¡Así! ¡Ahí bate, ahí bate! ¡Este round ya lo tenemos ganado! ¡Este también lo vamos a ganar! ¡Dale pues, papá! ¡A que debe trabajar! ¡Bueno, papá! ¡Vamos en! ¡Qué,обы, mamá! ¡No los ponete! Después de sobrevivir, Flavio comienza a controlar el combate. La derecha cruzó y recto. Jump, jump. Vamos, 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 yay. ¿Por qué te dejas pegar, May? ¿Cómo se te ocurre hacerlo bien? No te dejes que te golpees, cubriste así, mirá, así. Aquí a la cara, tiralo para que se caiga. Este mi papá se lo regañando me vive, May. Al Roddenweiler empieza a fatigarse como George Foreman contra Mohamed Ali. ¿Se acuerdan de la pelea de 1975? Pues bien, igualitos están estos dos. ¡Dale, dale! ¡Es un momento! ¡Es un momento! ¡Dale, aprovechalo! ¡Aprovechalo! ¡Dale! ¡Vos podés! ¡Dale! ¡Un solo! ¡Un solo! ¡Dale! ¡Dale, vamos! ¡Vamos! ¡A dónde está pasando! La pelea se pone vieja. Los peleadores también. Esta es la pelea del siglo. Esto va a terminar en un desastre. Sin embargo, todavía no sabemos quién se impondrá en la pelea. Los seconds de Flavio han indicado que tienen al Roddenweiler donde lo quieren. ¡Ahora! ¡Tremenda derecha de Flavio! ¡Y el Roddenweiler cae a la lona! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Esto va a ser todo! ¡No se va a levantar! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ha ganado Flavio Sirguéi Mantelón! ¡La tercera guerra mundial! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!